Bien, volvimos rápido del corte, muy muy rápido, porque nos desplazamos con las bicicletas de lucha extrema, mira ese asiento anatómico, llantas de aleación, frenos y brake para las bicicletas de lucha extrema, las podes pedir en nuestro muro, en la red social Facebook, encargar tu bici, próximamente la de tus luchadores favoritos, gran diseño y toda la velocidad, las mejores bicicletas, las más extremas del mercado, busca las pediglas, no te las podes perder y ahora continuamos con la segunda lucha de esta fecha, recordemos que está vigente el flamante título de Kualaixer, pero ahora vamos a tener un combate triple amenaza y miren quien llega, aparece Ben Samir Estolo, uno de los debutantes de esta temporada que se ha metido al público en el silo. Aquí está Estolo, el que arrastra una lesión en su mano derecha, producto de la pelea por el título contra el ex campeón bazoca 13. Aquí está Ben Samir Estolo, recibiendo todo el cariño del micro estatus de Kualaixer, el segundo que aparece en esta triple amenaza, es nada más y nada menos que Nikus, ahí está el hombre, de la llama sagrada, el del símbolo enigmático, ahí está Nikus, otro que ingresó al torneo en este 2016, con buenas presentaciones y combates de alto nivel. Y falta uno más para esta triple amenaza. Ahí está Tito, el abogado, Shani el encendedor le prende, el que arma y desarma, peleas y mueve los hilos de lucha crema. Esto era una triple amenaza, pero no me parece justo que sea una triple amenaza conmigo acá. Así que vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer una australiana, dos contra dos. Ellos dos como pareja y quien les habla y es el luchador que está ahí atrás. ¡Ay! Está el huasquero y empieza castigando con doble percha. Entonces las parejas están hechas, Nikus, con estolo, Blackjack con Tito, el abogado. Lo que me dio la sensación de que Tito, el abogado, realmente no tenía ganas de una triple amenaza. Ni quería estar presente en esta triple amenaza porque sabía que iba a tener un castigo debido a lo que seguramente sería una asociación entre Estolo y Nikus. Ahora Tito, el abogado, está diagramando la pelea con Blackjack. Va a empezar el vaquero. Tito se va a quedar como relevo. En la otra pareja empieza Estolo con Nikus en la esquina. Mayor masa corporal para Blackjack. Comenzó el combate, mayor poderío para Blackjack. Al piso Estolo hace sentir sus músculos, su fuerza al vaquero. Le dice tranquilidad a Tito. Quiere destrucción el abogado. Se da la mano, no entiendo. Candado cerrado en la cintura. Ahí va Blackjack, invierte la acción. Buena técnica por el momento. Oh, va a Estolo rápidamente. Sintió el golpe en la nariz al vaquero. ¡No! ¡No! Sigue insistiendo Tito, el abogado. No quiere, Tregua, no quiere que tenga piedad con el Shaq en este combate australiano. Cuerda tiene que soltar. Pielo, retrodigo García Rosendi. Hace el cambio, hace el relevo. Ahí va con todo el abogado. Esquiva la pecha Estolo. Estolo va a rebotar el codo de Tito, el abogado. Va con todo el de la plata. Y ahí está la percha. El poder de Tito recae sobre Estolo. Ah, el esquinero. La patada de Estolo mete a Tito, el abogado. Una invertida, contrarrestra con la llave hacia el brazo. Gran presión aplica el abogado. Fusca la soga a Estolo. Lo derriba a Tito, el abogado rápidamente. Con una invertida, ayudado por las cuerdas. Nuevamente al piso. Patea el abogado. No se lo ve bien a Benjamin Estolo. Por ahora, solo la mitad de la nueva era. Y golpea en la mano lesionada. En la mano lesionada. ¡No! Tremendo lo del abogado. Todo sin piedad. Lo que le reclamaba a Blackjack. Lo que le reclamaba a Blackjack. Lo lleva a cabo el abogado. Ahí va con el suplex. Uno, dos. Zafa Estolo. Tiene que hacer el cambio. Con urgencia a Benjamin. Codazo del abogado. Estolo. Repite nuevamente, Tito. Le pesa la lucha a Estolo. Le duele mucho la mano. Busca el turno el abogado. Está en la tercera. ¿Qué va a hacer el abogado? Esquiva el codazo a Estolo. Con lo último que le quedaba. Esquiva el codazo. Tiene que hacer el cambio. Estolo está muy golpeado. Lo mismo para Tito el abogado. Pide el cambio Blackjack. Pide el cambio. Y ahí ingresa Nikus. Tremendo la parcha. Lindo tackle de Nikus. Y arriba. Con una variante de tijera. Lo primerearon al vaquero. Lo primerearon al vaquero. Rápidos movimientos de Nikus. Buenas combinaciones. Ahí quería el movimiento espejo. Rica la lona. Es lo que piensa Blackjack. Hoy está arriba. Y va con el DDT. Está en la segunda. Ya subió a la tercera. Altura para el vaquero. Pueblo del ángel. Colteo. Uno, dos. Tiene que luchar más. Tiene que golpear más el vaquero. Si piensa vencer a Nikus de esa manera. Necesita más trabajo. Necesita más golpes. Esta fresquita Nikus. Esta fresquita Nikus. Rodillas en el pecho. Lo tiene. Había metido el cambio. Estolo. No se había dado cuenta el vaquero. Que Estolo había metido el cambio. Uno, dos. Lo saque a Blackjack. En la otra esquina. Compresión mandibular. Mediante su bota Tito el abogado. Machetazo de Estolo. Súper Rodillas en el pecho de Estolo. Súper Rodillas en el pecho de Estolo. Sigue golpeando Nikus abajo. Ahí está golpeando Nikus. El suplex de Estolo. Va perdiendo prolijidad en la lucha. Candado cerrado. ¿Qué hace Estolo? Define la lucha o ayuda al compañero. Y baja Estolo. Lo golpea al abogado. Intercambio de golpes. Arriba Estolo. Y muy buen movimiento. Asombroso, extraordinario, prodigioso. Lo de Benjamín Estolo. Sube nuevamente. Quiere definir la lucha Estolo. Decodificadora del Vasquero. Gentileza de la casa. ¿Qué va a hacer el Vasquero? Nuevamente en las alturas. Ahí está con la llave debajo. El splash del Vasquero y se terminó. Final, 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 final. Que se había convertido y se había presentado como tripe amenaza. Y así se retira Tito, el abogado. Con un encontronazo con el Vasquero Blackjack. ¿Qué va a hacer el Vasquero? Y lo levanta un Estolo más estrecho. Lindo gesto. Lindo gesto del Vasquero que se lleva la victoria. Y se retira el cuadrilátero. Y nosotros nos retiramos a una pausa. Y ya volvemos con más Lucha Extrema. ¡Atención, Ensenada! Empezamos las vacaciones de invierno con todo. Sí, escuchaste bien. Vamos a estar en Ensenada. Toda la trupe de Lucha Extrema. El martes 19 a las 18. En el Polideportivo Municipal de Ensenada. No te podés perder esta presentación. De la trupe más importante de Sudamérica. En el Polideportivo Municipal de Ensenada. Lucha Extrema. Empiezan las vacaciones de invierno con todo. ¡Sí! Donde todos nos puedan ver.